El sector palmero en la zona sur del país está pasando por momentos difíciles y ese fue un tema que se trató con el ministro de Agricultura y Ganadería Renato Alvarado durante una visita que tuvo a la región. Las cooperativas que reúnen a los productores de palma precisan de la necesidad de ayuda para salir adelante. Se valoraron algunos temas como lo es la palma africana, la problemática que está sufriendo COPEGROPAL, así como COPE TRABA SUR y algunas otras organizaciones del ámbito agrario. Se tomaron en consideración la problemática que estamos teniendo ahorita con el InfoCop con relación a las tasas de intereses, así como los intereses acumulativos que tenemos que están destrozando financieramente a la parte cooperativa, no solamente de este cantón sino a nivel nacional. Por esa razón se habló de la importancia de que la Asamblea Legislativa apruebe un proyecto que se presentó por parte de la Municipalidad de Corredores para que se replantee el fideicomiso al sector palmero. Además de que se elimine el impuesto que pagan a la Municipalidad a raíz de la producción según la cantidad de toneladas. Sin embargo también se valoró la posibilidad, recordemos, de que a finales del periodo 2016 por iniciativa de esta Alcaldía y de la parte administrativa y del Consejo Municipal, presentamos a la Asamblea Legislativa la iniciativa de ley que viniera a replantear nuevamente el fideicomiso al sector palmero. Una iniciativa de ley que viniera a rescatar el sector palmero. Dentro de esa iniciativa de ley se tomaba en consideración lo que era el impuesto que los vecinos del cantón de Corredores, los palmeros del sector de Corredores, pagan a la Municipalidad de Corredores a raíz de la producción que tengan de palma africana según las toneladas que vayan a obtener. Y que eso pues lógicamente que tienen que pagarle la Municipalidad. El jerarca municipal detalló que desde el 2010 ese sector tiene problemas. En estos momentos estamos en crisis, sabemos de que el sector palmero está sufriendo demasiado, desde el 2010 viene sufriendo lo del asunto de la flecha seca, posteriormente logramos superar eso, luego se vino lo del precio internacional y que en estos momentos nosotros estamos muy afectados dentro de este sector productivo. Creo que también es posición de la municipalidad de que si tenemos que amarrarnos la faja y algún sector está sufriendo dentro de nuestro cantón, pues la municipalidad también tiene que ponerse a la par. Inclusive dentro de esa iniciativa de ley, que ahora es proyecto de ley que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, también está la propuesta de que nosotros en un momento determinado, si las condiciones lo ameritan, pues llegar a eliminar ese impuesto para beneficio del sector palmero y darle un poquito más de respiración a los agricultores de palma africana. En el ayuntamiento se unen en la búsqueda de soluciones. Eso es una muestra de que este gobierno local pues también se pone a la par del agro y que también quiere salir adelante junto con el sector agrícola. Sabemos de que este cantón, la economía, podemos decir que un 60% de la economía de este cantón se maneja del sector agropecuario. De tal manera de que si ellos están sufriendo, pues en un momento determinado nosotros también tenemos que amarrarnos dentro de la parte administrativa y ponernos a la parte de ellos para salir adelante conjuntamente. Esperan que pronto se tomen acciones para ayudar a los productores de palma.